y qué tal bienvenido a atrapando el tiempo soy pablo y hoy te voy a presentar una marca nueva procedente de eeuu concretamente de jacksonville beach en el estado de la florida donde en 2018 nació trasca así de contundente es el nombre que en español parece la onomatopeya del sonido de algo que se rompe un tronco hielo o algo así lo cierto es que su reloj ya tiene un sonido más evocador se llama si farer y su apellido sam blitz horas en español algo así como naranja de colorado por el sol pero antes de entrar en materia quiero hacer un inciso para recomendaros un libro que ha escrito y auto editado el amigo oscar al que también visteis en el vídeo que hicimos en la quedada kendo salamanca que así se le conocen los foros no sólo es uno de los mayores coleccionistas de españa sino que también atesora enormes conocimientos pues como dijo en aquella entrevista si haces algo ando con pasión y de que se toma las cosas muy en serio aquí tenéis la mejor muestra un libro apasionante por la cantidad de buena información y de imágenes que contienen con el antimagnetismo como hilo conductor hace un recorrido por la historia de la relojería y de numerosas marcas que van a hacer el deleite de cualquier aficionado celebro enormemente que se publique material de esta enjundia en nuestro idioma y mucho más si lo hace un conocido al que por supuesto felicito y recomiendo la compra del libro del que ya no le quedan muchos ejemplares si tenéis interés podéis contactar con él a través de instagram o del correo electrónico que tenéis en la descripción del vídeo la historia de esta colaboración empieza como tantas veces gracias a vuestros comentarios alguno de vosotros nos recomendasteis trasca y como aún no hemos traído ninguna micromarca estadounidense al canal y además nos atrajeron bastante sus diseños pues decidimos ponerles un email y hasta aquí que tenemos este bonito reloj en la mano para revisarlo en profundidad y eso es lo que vamos a hacer es un reloj inspirado en los dive watch de dos coronas de los años 50 60 del siglo pasado pero reinterpretado con un diseño con aires retromodernos diría yo y unos materiales y unos acabados de altura lo primero a destacar es su embalaje sencillo pero muy bien pensado ya que ocupa tan poco que parece la funda de un móvil por fuera es de poli piel la pestaña del cierre lleva estampado el logo de la marca por dentro parece no book piel vuelta pero muy suavita y por supuesto cubre todas las superficie incluida la zona del broche para que no se raye no es una caja de lujo pero su diseño y tamaño si lo son no estoy seguro de que se pueda hacer algo más sencillo y a la vez más práctico así que en ese sentido chapó por trasta es un reloj analógico con tres manecillas sin fechador bien por eso mueve un calibre automático que también permite el bobinado manual es el millota 90 39 9 0 3 9 que tiene 24 rubíes y late a 4 hercios o 28 mil 800 alternancias por hora u 8 pulsos por segundo y su precisión según millota es de menos 10 a más 30 segundos al día pero como sabemos que los japos se cubren mucho a las espaldas con este tema vamos a ponerlo en el crono comparador en las cuatro posiciones de siempre a ver qué tan ajustado viene y el resultado ya lo veis cinco segundos al día que no está nada mal sus medidas son 38 con 5 de diámetro 45 con 4 largo entre postes sólo 11,5 de altura o grosor y 20 milímetros entre asas su precio es de 591 dólares pero ahí faltan el iva y las tasas aduaneras la esfera es de un color que a mí me parece casi más salmón que naranja lo llamaría como mucho rosa anaranjado tiene 60 marcadores pintados que son barras de color negro de distinto tamaño según su posición pero con una simetría perfecta los índices de las horas están hechos con pasta luminosa directamente son aplicados y tienen mucho relieve son puntos y bastones a las tres seis nueve y a las doce que es doble todos de color blanco precisamente debajo de ese índice doble que deshace convenientemente la simetría para no perder el norte vemos el logo de la marca que para mi gusto quizá le sobra ya que el diseño es un ejercicio de sobriedad y de buen gusto encuentro la esfera un poco demasiado pintada según yo lo veo lo hubiese quedado mucho mejor sólo el trasca y encima de las seis creo que las leyendas están demasiado cerca del marcador un poquito más arriba hubiese quedado mejor las manecillas tienen forma de espada de punta redondeada el perfil y en el primer tramo son de color negro pero la mayor parte de su superficie está llena de lumen superluminova bg w9 la trotadora es un fino bastón con pomo en el contrapeso y una piruleta cerca de la punta donde incorpora la bota de lumen es completamente negra y por eso muy fácilmente visible en todo su recorrido me gusta el contraste entre ese acabado pulido en las agujas y el mate en la esfera y los marcadores estas agujas están talladas con diamante y se fresan a partir de un bloque macizo de latón luego se pulen meticulosamente antes de rellenarlas con lumen para comprobar la calidad o no sé si decir más bien la cantidad de pasta luminosa que le han puesto vamos a compararlo como siempre con el jefe, con un Saipo bueno pues sorprendentemente después de un timelapse de algo más de tres horas podemos comprobar que no tiene nada que pedirle a Lumibride no sólo tiene intensidad sino que se mantiene perfectamente al paso de las horas y al ser de color azul aún va a ser más perceptible que el verde en el momento del despertar excelente esta pasta luminosa que por supuesto pasa sin ningún problema la prueba del amanecer de las mejores que han pasado por el canal junto al SwissWatchCompany y claro Saipo queremos agradecer a nuestros patrocinadores Minor Watches y Bernie Watch y todos estos amigos que veis en pantalla también a nuestros miembros de YouTube por vuestro enorme apoyo si deseas unirte a nuestros patrocinadores te dejamos el enlace en la descripción del vídeo además de apoyar al canal y la creación de más y mejores vídeos también obtendrás muchas ventajas y vamos ya con el bisel interno que se opera desde la corona que está a las dos es bidireccional pero con clics concretamente 60 tiene dos caras la más visible está dispuesta casi horizontalmente con un leve ángulo de caída hacia el centro la otra que es más vertical está levemente hundida hacia dentro pero separándolo bastante de la esfera está pintado en un color gris azulado que combina perfectamente con el dial lleva marcadores que tienen forma de barra números arábigos en el 15 30 y 45 y en lugar del 60 un círculo todos pintados con lumen pero en este bisel ya visteis que poco dura el cristal es zafiro con antirreflejante lleva el canto redondeado y se eleva un par de milímetros por encima de la caja luego es completamente plano eso hace que se perciba como un reloj vintage además de jugar con la luz de una forma muy bonita el bisel externo tiene dos partes la más visible está pulida y es más ancha la otra más fina la que cae vertical es cepillada por cierto cabe decir que el acero lleva un revestimiento endurecedor para hacerlo más resistente a los arañazos que es todo un punto a favor de trasca sobre todo si tenemos en cuenta que la carrura quizá la parte más expuesta de la caja está acabada a espejo al revés que las asas que lucen un cepillado muy fino en el frente visto cenitalmente predominan las terminaciones satinadas salvo el bisel y las coronas visto de lado es al revés prácticamente todo brilla algo que aún tengo que decidir si me gusta o no es que las asas estén perforadas por fuera sin duda es mucho más cómodo para cambiar el razalete pero no tengo claro que sea de mi agrado en un reloj más herramienta no tendría duda pero en este creo que le resta algo de elegancia las coronas me gustan por cómo están acabadas en su parte externa con esos dibujos que me parece que le quedan fenomenalmente uno es el logo de la marca y el otro unas líneas cruzadas formando cuadros acabados a dos tonos y en relieve a la hora de manipularlas la de las dos que no es roscada es muy jugosa pues tiene clics algo que hasta ahora no habíamos visto ninguno de nuestros relojes con doble corona además es bidireccional tanto lo giras a la derecha como a la izquierda y el tacto es realmente agradable la otra tampoco le anda nada lejos es la encargada de poner en hora o dar cuerda al reloj y también tiene un tacto muy bueno por cierto que está enroscada y la del bisel no llegamos a la etapa que quizás sea demasiado sencilla no será que estoy acostumbrado a que las micro marcas decoren mucho las traseras lo cierto es que creo que no le hubiese quedado mal en el centro ese logo que yo creo que le sobra en la esfera pero bueno esto es una opinión personal y cada uno tendrá la suya parte de eso pues nada mal solo que recuerda los relojes de otra época por ser plana y sin decoración es roscada solo lleva algunas leyendas entre las que he hecho a faltar una alusión al cristal de zafiro lo que si vemos es que permite una sumergibilidad de 150 metros o 500 pies eso sí están grabadas en bajo relieve nada de láser y vamos ya con el brazalete que todo bien salvo un pequeño detalle que no me agrada demasiado no es un defecto sino algo que tiene que ver con mi gusto personal es que prefiero que el ending sea macho y no hembra primero porque creo que queda mejor terminado y segundo porque así se hace más corto y al tener menos de 46 loctulo hubiese preferido un eslabón final macho pero bueno ya digo que hablo de mi preferencia no de que esté mal ni muchísimo menos al revés se percibe muy bien hecho todos los eslabones son macizos están acabados al cepillo creo que le queda fenomenalmente a la estética del reloj que se vaya estrechando a medida que se acerca el cierre donde acaba siendo de sólo 16 milímetros para facilitar la adaptación del armis este trae pasadores atornillados la gran mayoría de relojes que han pasado por aquí los llevan a presión este cierre se siente bien sólido se nota que ese perlage lo han hecho a mano y se agradece esa imperfección que denota que detrás hay un humano y no una máquina es el primer cierre con esta decoración entre mis relojes y aprecio el esfuerzo por acercar su estética a la de los relojes de aquellos años a los que rememora es de tres pliegues y se acciona por presión se libera mediante las presillas laterales incorpora cuatro agujeros para el microajuste y está acabado a dos tonos la gran superficie central con un cepillado y los laterales pulidos a espejo en el centro grabado el logo de la marca y una vez hecha la revista toca resumir lo bueno y lo malo a mis ojos claro a ver cómo lo explico el reloj por donde lo mire me parece una pasada de bonito y de bien hecho lo comparo con el doxa sub 200 en la medida en la que ambos rememoran relojes de una época y una estética parecida si bien debo decir que este reloj puede parecer más de moda y el otro más imperecedero por una cuestión y es la falta de índices aplicados metálicos quizá ese detalle hace que el dial lo demás bien bonito se puede percibir no sé cómo decirlo menos longevo tal vez para mi gusto hubiese quedado fenomenalmente que los índices horarios al menos algunos de ellos tuviesen el mismo perfil que las manecillas además eso contribuiría a un mejor contraste que así apenas existe entre la esfera y los marcadores horarios pero eso más que un defecto es una cuestión de gustos si es un detalle a mejorar es el antirreflejante y que más pues a ver el pvp por debajo de 600 euros es más que razonable pero al tener que pagar impuestos y tasas aduaneras aparte el precio final aquí en europa se va a acercar a los 750 euros puesto en casa en el lado bueno pues muchas cosas por encima de todo su estética medio camino entre lo vintage y lo moderno y si no fuera por las dos coronas nadie diría que es un diver de hecho yo creo que es todo un gada permite 150 metros de inmersión lleva acero endurecido zafiro un buen calibre de 4 hercios buen prazalete un mejor cierre magníficas coronas la lista de puntos a favor es larga pero quizás su principal argumento es al menos para mí la sutil belleza de su diseño y nada más por hoy espero que el vídeo te haya gustado la semana que viene si quieres nos veremos en un nuevo vídeo un saludo del equipo y hasta pronto un saludo del equipo y hasta pronto conmigo 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 Gracias por ver el video.